Aquí estamos con el famoso plastiboy. Otra vez. El hombre que se ha hecho, ¿cuántas operaciones? Ya, pues ya sabe la gente, que la gente mismo está aquí. No se llama operaciones, cirugías se llaman. Cirugías estéticas, sí. ¿Desde cuándo comenzó tu afición por...? 16 años de edad empecé sacándome un lunar en la carne, en la carita, perdón, que no me favorecía. Empecé con los brackets y ahí. Pero todo fue por iniciativa propia, por el bullying de mis hermanos y eso. ¿Y qué hermanos? ¿Cómo te molestaba? Mis hermanos nunca me insultaban por mi preferencia ni mi condición sexual. El peor insulto que yo puedo recibir de ellos es casi como gordo, chancho, eso, hasta en la actualidad. Cuando me peleo, me disgusto con ellos, solo con esas palabras, gordo, cerdo, chancho, me matan. Ahí ya me quedo calladito y ya no sigo la pelea. ¿Por qué? Porque ya saben de dónde agarrarse de mí. Pero es un pequeño complejo que tenía de niño y aparte porque siempre quería estar involucrado en el mundo de la televisión. Y seamos conscientes que en estos tiempos como te ven, te tratan si no te maltratan. Y bueno, se necesita un buen aspecto físico para estar en el medio televisivo. Oye, pero yo veo que tú, más que la televisión como artista, te veo un tono de como cantante. Sí, me gusta bastante en realidad. Y ahora con esos videos que me has hecho, la gente se me dice, Ay, no sabías que cantaba, pensabas que era solamente pura cirugía. Así te dice. Lo juro, qué risa, pero no, buen dato. Todo se recitó, buen comentario, mal comentario, se lo recibe de la mejor manera. Dice que no sabía que tú eras cantante, que no sabía que cantaba. Bueno, cántate un pedacito. Pero vamos a cantar algo más nacional. A ver lo que tú quieras. Para que esa gente que está en el extranjero se siente identificada y regresa a su Ecuador. Dice, Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Llora guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo tu nombre si no te escucho. Y dile, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva. Que si no vienes mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Oh, guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Yo te veo a ti más un don de cantante que artista. Porque no has hecho curso de teatro, tú no eres actor. No, 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 no. Pero cantante sí eres. Sí, eso estudié música desde joven en el coro, estuve en conservatorio. Igual mi profesión es comunicador social. Pero no se ejerce lastimosamente, por eso uno emigra, por eso uno se va a otros lados, trabaja en cualquier otra cosa, menos en lo que a uno le apasiona. Ah, ¿tú eres periodista? Sí, comunicador social en la FAQs. Pero no has metido tu... Sí lo ejercí tres años y medio, pero créeme que es decepcionante. Pero bueno, es lo que hay y nada, aquí estamos. Ah, chévere.